¿Qué es lo que te gusta? Lo que me gusta más es que es el único deporte que me hace, desconecta. Vengo, paso el tiempo y no pienso en nada, nada, nada. En nosotros deportes fijo en todo. Muy bien. Bueno, yo creo que engancha muchísimo. No sabes muy bien cómo empiezas. Pero cuando empiezas, estás toda la semana deseando llegue el día para venir a jugar. Y empecé hace año, año y medio, más o menos. Y nada, ir muy bien. Es el deporte ya del futuro. Yo, como dice el compañero, pero sin videojuegos, pasé directamente desde el MUL y de futbolín en la universidad. Luego trabajé 40 años o 45 y estaba deseando determinar toda esa historia para empezar con esta. Que tenía que haberla empezado con 6 años y no haber hecho otra cosa en la vida. Pues yo empecé un poco por acompañar aquí al compañero y he descubierto que me gusta mucho, que es muy divertido. Me encanta que no es competitivo con nadie, sino conmigo misma. Me divierto y solo pienso en eso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Olé! 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 Gracias por ver el video.